Toda saga tiene un comienzo y Batman Arkham Asylum es la primera entrega de la saga Arkham. Tras hacer los detalles de Arkham City y Arkham Knight en nuestro canal, hoy os contamos todos sobre la primera entrega que nos marcó a tantos. Estos son 30 detalles alucinantes de Batman Arkham Asylum. Si nos enfrentamos a Bane y perdemos, en la pantalla de muerte el villano recreará la famosa escena del cómic La caída del murciélago, en el que Bane dejaba prácticamente lisiado a Batman rompiéndole la espalda. En la morgue debemos abrir varias bolsas de cadáveres, pero sin importar cuál abramos de las tres, siempre veremos en orden los cuerpos de Thomas Wayne, Martha Wayne y luego el espantapájaro. Esto se debe a que antes de abrir cualquiera de las tres bolsas, en todas ellas está el modelo de Thomas Wayne. Al abrir una, el resto cambia al modelo de Martha Wayne para que sea el segundo cuerpo que descubrimos, y mientras lo hacemos, la última bolsa cambia al modelo del espantapájaros. Y sí, la cabeza de Batman aparece escondida en su pecho mientras estamos en primera persona. En el pabellón médico, los anuncios que vemos y la voz de los altavoces son sobre una web que se creó exclusivamente para el juego, llamada ArkhamCare.com, que cuenta con detalles de los procesos de rehabilitación de Arkham, el cuidado de los pacientes... Cuando James es secuestrado, podemos verle maniatado con el modo detective en una esquina de la sala que nunca llegamos a ver. En realidad no se trata de él, sino de un modelo de Harley con el cuello un poco más largo. Un pequeño truco para ahorrar tiempo y memoria. En el despacho de la doctora Young, podemos encontrar la máscara que utiliza Máscara Negra. Hay una bolsa de cadáveres en la morgue en la que pone Rachel Gould. Si volvemos más tarde en el juego, desaparecerá, aunque en realidad se trata tan solo de la pierna sin depilar del villano y no hay nada dentro. Las copias piratas del juego eran penalizadas por el propio código, que eliminaba la capacidad de Batman para deslizarse. Por lo que en ciertos puntos de la historia es imposible avanzar más allá si tu copia es ilegal. Hay moscas en el juego, aunque es bastante difícil verlas. Son modelos 2D bastante detallados que encontraremos en la mayoría de lámparas. En la sala de visitas podemos ver un maniquí del Joker en diferentes posiciones. De hecho, las conversaciones cambiarán dependiendo de en qué momento del juego vayamos a verle. Aunque si vamos justo antes del enfrentamiento final descubriremos que no era un maniquí y que se trataba del Joker fingiendo ser uno. Bajo la máscara de Bane podemos ver su cara por porciones, revelando que no es solo un modelo de la máscara, sino que hay un completo modelado de sus facciones añadiendo así más detalle al personaje, aunque el jugador no vaya a ver esto nunca. Podemos encontrar las celdas de muchos villanos de DC que fueron ingresados en Arkham por Batman, y en sus celdas rasgos de su personalidad, historia, como en la celda de Clayface, por ejemplo, donde vemos dibujos que parecen hechos por un niño con pinturas de cera. Hay un personaje del juego encerrado en una celda y con un solo brazo, que posee más detalle del que cualquier preso requeriría. Se trata de Luke Oliver, o al menos así se llamaba, el afortunado que logró a través de un concurso quedar inmortalizado en el juego como un preso más del asilo de Arkham. No nos preguntéis por qué, pero dentro del Batmobile hay una lámpara. Mad Dog es el asesino que mutiló y violó a la hija y esposa de Amadeus Arkham, fundador de Arkham Asylum. Uno de los acertijos de Riddler nos permite encontrar la cabeza de la estatua de su mujer en uno de los maceteros de los jardines. Pero también podemos encontrar la tumba de su esposo, el fundador de Arkham Asylum, Amadeus Arkham, quien mató a Mad Dog en venganza. La pelea con Killer Croc es bastante menos intimidante cuando descubrimos que en ningún momento nos están persiguiendo. El juego simplemente recurre a su modelo cuando quiere tratar de atraparnos y lo pone justo debajo de nosotros. Si nos pilla, no caeremos al agua, sino al fondo del alcantarillado de forma bastante ridícula. Los nombres de la lista de invitados a la fiesta del Joker son en realidad las identidades reales de los villanos de DC. Los que no aparecen en el juego son los tachados y con una carita triste. Estos son Selina Kyle, que es Catwoman, Harvey Dent, que es dos caras, Jarvis Tech, el sombrerero, Oswald Cobblepot, el pingüino, o Arnold Wesker, el ventrílocuo. Villanos que no están en este juego, pero que sí aparecen en Arkham City, mientras que otros no aparecen tachados, como Basil Carlot y Waylon Jones, que son Clayface y Killer Croc, que sí aparecen en el juego. Mientras que prácticamente todo el juego transcurre entre paredes del asilo y algún que otro exterior, es una pena que en el combate contra el espantapájaros no podamos ver todo lo detallado que está este combate, ya que está pensado como uno en 2D y el jugador nunca llega a ver toda su magnitud. Cuando seguimos en el modo detective, el rastro de Harley por Arkham, veremos que sus huellas no están en puertas o lugares corrientes, sino en el techo, por el suelo. Esto se debe a que ella se mueve realizando piruetas, volteretas laterales y apoyando sus manos en el suelo. Hay un mensaje secreto en el pabellón médico. Uno de los carteles anuncia que es necesaria la presencia del Dr. Clooney en ginecología, lo cual es una referencia a la película de 1997 Batman y Robin, donde Batman era interpretado por el actor George Clooney. Podemos encontrar un lanzallamas y un recorte de periódico que asegura que el luciérnaga ha escapado y ha desatado el pánico en Gotham. Si congelamos esta cinemática, podemos ver que Joker tiene una sala entera plagada de regalos a otros villanos, con notas y dedicatorias con todo su amor hacia los mismos. Durante esta secuencia, el juego nos hace pensar que estamos recorriendo un mismo pasillo que cambia, pero lo cierto es que nos traslada a otro completamente distinto en el momento en que cae un rayo y no se ve nada, cambiando así por completo el pasillo en el momento en que impacta el rayo. Aunque no podemos acceder a ella ni abrirla, en la celda de Mr. Freeze no hay realmente nadie ni nada. Es posible encontrar el despacho de Harley y ver su devoción por el Joker, además del sombrero que ésta empleaba originalmente en la serie animada. Es posible encontrar a Osito, el peluche de Bane. La sala del maniquí de Joker conecta directamente con el trono del mismo. Cuando llueve podemos ver las gotas de lluvia en la cámara del jugador, pero también como el traje de Batman queda completamente empapado. Hay una habitación que oculta los mapas de lo que sería su secuela, Arkham City. Hay una frase sobre un escritorio de uno de los empleados que asegura que no hay que estar loco para trabajar en Arkham, pero que desde luego ayuda a estarlo. Muchos de los gritos e incoherencias de los presos son en realidad las voces de los desarrolladores y equipo que trabajó en el juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like si queréis más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Gracias!